Juan María García, comerciante de esta ciudad de San Francisco de Macorís, valoró como positiva la medida de integrar nuevos agentes al patrullaje policial en esta localidad. Aboga por que la sociedad se integre para combatir la delincuencia. Estamos recibiendo alrededor de 8 o 10 motores totalmente nuevos, donde han enviado más de 50 policías. Yo entiendo que ha sido una medida muy positiva e importante para combatir lo que es el crecimiento de la delincuencia. Ahora, la ciudadanía debe apoyar y aportar para que se busquen soluciones a estas problemáticas, porque si se soluciona y se activa todos los mecanismos del lugar en búsqueda de estos delincuentes que tienen en sobra a la ciudadanía, indiscutiblemente que habrá un comercio, habrá una población en paz y en tranquilidad. Por ende, nosotros también aprovechamos la oportunidad con el director de la Policía Nacional. Se ha hablado en los diferentes sectores de nuestro pueblo en búsqueda de que San Francisco de Macorís se tome en cuenta para el 9-11. Importantes informaciones donde el director nos informó que está en agenda y que en algunos meses el 9-11 viene a San Francisco de Macorís. Y lógicamente, si viene el 9-11, más los motores que hemos recibido, más los policías que tenemos en aumento y vendrán más, yo creo que podemos realmente buscar una solución no totalmente definida, pero por lo menos se va a palear lo que es la situación que vive nuestra zona con relación a lo que es la delincuencia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.